Hola, mujerón. Bienvenida a mi podcast número 30. Te habla Rixabet y esto es Saca el mujerón que hay en ti. Hoy, ¿cómo ser un mujerón imparable? La verdad, mira, a mí me encantaría decirte que esto me lo inventé yo. Pero esto no me lo inventé yo. Esto se lo inventó tu creador. Tu creador ya te hizo un mujerón imparable. Yo lo que hice fue juntar las palabritas que resonaran de la mejor manera. ¿Por qué? Porque sé que cuando tú trabajas en ti y despiertas, no hay nadie que pueda detener todo ese poder que está dentro de ti. Todas esas dones, talentos, habilidades que ya te hacen un mujerón imparable. Ahora, me convertí en ese mujerón el día que desperté y empecé a trabajar en mi crecimiento personal. Y fue cuando realmente empecé a crear eventos, obras de teatro, obras literarias, hacer mi hermosa academia online, donde he ayudado a muchas mujeres a tomar acción, a organizar su tiempo y sus prioridades, a crear incluso resultados extraordinarios. Y esto también está disponible para ti. ¡Claro que puedes! Si estás dispuesta, por supuesto, a invertir tiempo y dinero en ti, soñar en grande y dedicarte para embarcarte en este viaje de la transformación. Todo este proceso durante estos podcasts, el material que te llevo durante todo mi contenido en las redes sociales, también en todas esas hermosísimas clases dentro de YouTube e incluso las que tienen la posibilidad de poder estar dentro de mi academia y que se llevan 20 minutos diarios conmigo a solitas para crecer. ¿Para qué? Para que empieces a crear lo que es éxito para ti. Éxito es una definición súper amplia para cada una de nosotras, pero que tengas eso que tú tienes como definición en todas las áreas de tu vida a partir de hoy, para que logres tus metas, tus objetivos, no te sigas saboteando, logres todo lo que deseas e incluso puedas sentirte feliz, realizada, que estás dando pasos agigantados, que estás impactando con tu mensaje en las redes sociales, con tu voz, con tus redes, con todo tu material, con todos esos posts, con tus historias, e incluso que puedas entender que esto también está disponible para ti. Eso de monetizar, ganar una hermosa audiencia, crearla, de hecho, también, mira, toda esa sabiduría está dispuesta para ti. Cuando tú tienes un mentor, te dejas guiar y te das cuenta que puedes dar pasos agigantados y llegar mucho más lejos e incluso hacer cosas que no te veías capaz de hacer, porque buscamos dedicarle tiempo a las cosas que realmente nos lleven a pasos agigantados, no esas cosas que todo el tiempo nos mantienen en el mismo lugar. Deprimidas, muchas veces sintiéndonos mal, muchas veces revolcándonos en ese dolor de aquello que me hicieron, de aquello que no me funcionó, de aquello que no se me dio, de aquello que me dijeron que no, cuando al contrario, esto es para que todos los días de tu vida veas ese mosquedón imparable cara a cara y puedas empoderarte día a día. Esto no es de un día, de un podcast, de una semana, de un mes, ni de diez semanas, esto es una actitud por el resto de la vida. Preocuparte hoy por todo eso que estás viviendo, que no puedes resolver, no tiene ningún valor transformador. Eso es solo el ensayo de cosas que ni siquiera van a pasar, que ni pasan, porque muchas veces nos atormentamos en el futuro cuando no pueda, cuando no se dé, cuando no, y a lo mejor ni ocurre entonces. Pero tu cuerpo empieza a producir químicos tóxicos mientras vas creando en tu mente, en tu mapa mental, todos esos pensamientos. Eso hace que inmediatamente bloquees tu creatividad, te envejece. Y está bien, vamos a envejecer, por supuesto que vamos a llegar todas, gracias señora, 110 años, vamos a envejecer, se nos va a arrugar la piel, pero no tenemos por qué llegar demacradas, sin salud, e incluso sin disfrutar los mejores años de nuestra vida, haciendo uso de nuestra creatividad, haciendo uso incluso de nuestros hermosos pensamientos, protegernos de esa negatividad y ver cosas más allá. Si tú empiezas a visualizar tu vida en un futuro, y no muy lejano, ¿dónde quieres estar el próximo mes? Porque es que ya, se nos va, se nos fue mejor dicho este primer mes, ahora nos vamos a embarcar en el segundo mes de este trimestre, se va el tiempo corriendo, quieras o no quieras. Entonces esto es tiempo de trabajar intencionalmente en ti, de regalarte una reflexión diaria intencionalmente, un momento para ti, minutos de crecimiento personal, para que logres liberar a ese mujerón imparable que ya tu creador depositó dentro de ti. Sé lo que se siente cuando nos sentimos como, sí, estoy en el mismo lugar, no he avanzado, nada se me da, no ocurre. Esa negatividad que sale de tu boca, de tus pensamientos, tienes que empezarla a sacar de tu vida lo antes posible, porque ese espíritu de víctima no va a hacer que te pongas en espíritu creador y que puedas realmente llevar una mejor vida, unos mejores pensamientos. Así que si tú continúas preparándote, continúas incluso disfrutando de las buenas creaciones, que tu hermoso, mira, Dios, creador, universo, espíritu, energía, papá, como tú le quieras decir, realmente si tú empiezas a trabajar todos los días de tu vida, apuntarla al éxito en todas las áreas de tu vida y escuchar a tu alma, créeme que vas a obtener resultados espectaculares. ¿Cómo lo logras? Reprogramándote. Tengo un seriado hermoso en mi canal de YouTube, las que tienen academia, también lo tienen dentro de su academia, para reprogramar al mujerón. Se llama así, reprogramando al mujerón. Búscalo porque está espectacular. Empieza a hacer cambios radicales, empieza a dedicarte tiempo para ti, empieza incluso a cambiar tu vida para que veas ese gran cambio en la vida de los que tienes alrededor, de tu marido, de tus hijos, de tu vecino, si no tienes marido o si no tienes hijos, o de tu futura familia esa que quieres formar. Eres una mujer poderosa, eres grandiosa, tienes mucho poder dentro de ti, pero de nada serviría tener ese poder ahí guardadito porque es un recurso hermoso sin usar. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo deseas empezar a contribuir a este mundo? Porque es que tus ideas maravillosas, esas que llegan a tu mente, incluso cuando estás en momentos de dificultad, llegan para darte soluciones hermosas, pero no te quieres mover, no quieres salir corriendo a avanzar. Imagínate que esta mañana que fui al gimnasio, me sorprendió muchísimo que desde el lugar donde yo estaba, estaba haciendo mis estiramientos, y veo un cheque grandísimo al frente del front desk, en la entrada del gimnasio, que era como un premio, creo que son 2,000 dólares. Y yo veo el cheque y digo, wow, me quisiera ganar esos 2,000 dólares. Eso es un deseo. Tú puedes llegar a tener deseos. Uh, me quisiera ganar tanto al mes, me quisiera ganar ese premio. Ahora, para poder ganarme ese cheque, tengo que entrar en un challenge, que son 8 semanas de trabajo arduo, porque hay que bajar de peso, bajar de grasa corporal, y cumplir con una serie de clases semanales para poder participar. O sea, para poder ganar. Eso es para ganar. Ahora, para participar, debo hacer una inscripción, que la inscripción creo que son 60 dólares, que te incluye una sesión con tu coach, te incluye también que te pesen. El hecho es, no te estoy promocionando el gimnasio, lo que te quiero decir es, me quería ganar el cheque, los 2,000 dólares, pero no me quería inscribir, tampoco quería hacer las semanas de entrenamiento, tampoco quiero hacer dieta. O sea, ¿cuántas cosas no te quieres ganar, pero no quieres hacer nada al respecto? A eso voy. ¿Cuántas cosas no deseamos con el corazón, que tienen que ver con fortuna, dinero, proyectos grandes, contratos, pareja, hijo, fortuna, casas, todo lo grande, pero no nos queremos mover? No te quieres mover. No quieres hacer lo que sabes que tienes que hacer para lograr todas esas cosas que puedes ganarte y que ya están disponibles para ti, porque de hecho, si yo me los quiero ganar, ya yo sé los pasos que tengo que seguir. Pero, ¿dónde está mi compromiso? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo quieres contribuir al mundo? ¿Cuál es ese compromiso que vas a hacer hoy contigo misma para ganarte ese premio? Para ganarte lo que tanto deseas en tu mente, querer hacer realidad en este año. Porque todas las posibilidades del hermoso universo están allí puestas, dispuestas para ti. Pero como no te quieres mover, no quieres dejar la pereza mental, no quieres terminar de escuchar un podcast, no quieres terminar de ver una clase, te lo pierdes. O sea, no sigas perdiéndote las bendiciones, las grandes oportunidades que esta vida te está presentando, porque sí, ya tienes muchísimas puertas para tocar. Prepárate, sigue liberándote, sigue persiguiendo lo grandioso, sigue tomando acción a partir de hoy, sigue equipándote, invierte en ti, busca la manera de estar dentro de la academia en alguno de nuestros programas, en el que sea más accesible para ti. Empieza con el de 21 días, luego pásate el de dos semanas, luego pásate el de diez semanas, de luego al de meses, es eterno nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha posibilidad dentro de ti e incluso muchas oportunidades, allá afuera también esperando por nosotras, pero no nos queremos mover, no queremos meditar, no queremos resistencia mental, no queremos trabajar en nuestro liderazgo, no queremos tiempo, creencia, trabajar en nuestras creencias, transformarnos incluso en cuanto a nuestro tiempo y todo lo que tenemos que hacer. Nada. No nos queremos mover, pero queremos todo en bandeja de plata. Pues hoy mi invitación es, mujerón, a que te creas ese personaje hermoso que me ha regalado mi creador de mujerón imparable, porque todo eso está dentro de ti. Te muevas y empieces a buscar ayuda desde ya. Me escribas, de hecho, un email en la red social o aquí debajo de este podcast para yo enterarme que vas a hacer algo al respecto y que es necesario que hoy te sacudas y empieces a trabajar en tu liberación, en la liberación de ese mujerón imparable que está dentro de ti. Espero servirte, ser tu coach, tu mentora y poder ayudarte en todo este proceso de transformación. Que empiece esa nueva creación ya. Eres un mujerón imparable. Créetelo, vívelo y empieces a actuar como tal. Esto fue Saca el mujerón que hay en ti.